Bueno, aquí tenemos a estos tres pequeñines, son dos hembras y un macho que han sido rescatados por una familia tras fallecer su mami y nos los han dejado aquí para dar en adopción. Tiendrán cerca de los dos meses y están esperando una oportunidad para ir a un nuevo hogar. Aquí les tenéis a los tres. ¡Suscríbete!